Música Hay que tener empatía ya Colocito apacitado para ayudarles más Esta vida es una tortura más Venga hermanos, vamos a ayudar Todos jugamos con la fuerza de la gravedad Y si te pones loco enseguida Vuelva a decirme que no se puede Yo solo digo que el intente Yo sé que puede Porque tú eres una fuerte Tú me dices que lo intente Pero sinceramente yo sé que no se puede Yo sé que tú eres valiente Por eso tienes que luchar fuertemente Yo solo digo que el intente Tú eres prudente Por eso te digo que lo intente Y yo soy que esa mente Vuelva a decirme que no se puede Yo solo digo que el intente Yo no sé que puede Yo no sé que lo intente Yo soy que esa mente Yo no sé que lo intente Y yo soy que la fuerza de la gravedad Y espero que este rap os haya servido para algo ya. Una mañana con el cielo azul, apareció mi mañana azul. Él era de Brasil, pero allí se tuvo que ir. Era un chico moreno de piel, y su familia era como él. A España se mudó, y una nueva vida empezó. Todos somos iguales en el interior, pero que este es el exterior. El ánimo nos hace sentir mal, y por eso lo debemos de evitar. En el instituto lo dejaban de lado, y también le miraban raro. La vida había imposibles, pero eran que mentirles. No les gustaba ser de color, pero les volvía en el interior. Todos somos iguales en el interior, pero diferentes en el exterior. El ánimo nos hace sentir mal, y por eso lo debemos de evitar. Todos nos tenemos que aprender este lema, para evitar más problemas. Un día él se cansó, y con un baile le demostró, que era igual que todos los demás, y tenía muchas cosas que enseñar. Todos somos iguales en el interior, pero diferentes en el exterior. Él es la que no nos hace sentir mal, y por eso lo debemos de evitar. Me duelen las entradas mías de tanto asombrar. Necesito un maquillaje que la pueda tapar. Mis ojos lloran, y no lo pueden disimular. Me duelen los ojos de tanto llorar. Es suficiente superficie para poderme desahogar. Ella sueña con su vida, pero está desprotegida. No permites que esto pase de enuncia, para que ella pueda pasar a la siguiente fase. No significa no, asúmelo. La mujer no es inferior, ni un objeto, ni una clava que se debe a su señor. No significa no, asúmelo. La mujer no es inferior, ni un objeto, ni una clava que se debe a su señor. No significa no, asúmelo. No es inferior, ni un objeto, ni una clava que se debe a su señor. No hagas trato con el maltrato. Porque en vez de gastar gasolina, no vas andando tu rutina. Aparca el coche al lado de tu vecina, y ve caminando a la oficina. Con pequeños objetos que podemos analizar, humediamente podemos cuidar, porque la contaminación la podemos frenar. El reciclaje te puede ayudar, si por ejemplo, las TGR, reducir, utilizar, reciclar, la vida te va a facilitar. Con pequeños objetos que podemos realizar, un medio ambiente podemos cuidar, porque la contaminación la podemos frenar. Agua no debe gastar, porque eso no te va a ayudar, con el ciclo del agua no te debe pasar, porque lo vas a dañar. Con pequeños objetos que podemos realizar, un medio ambiente podemos cuidar, porque la contaminación la podemos frenar. No debe tirar residuos al mar, porque a los seres vivos lastimarán. Por un mundo mejor tendrán que luchar, y eso te gustará. Con pequeños objetos que podemos realizar, un medio ambiente podemos cuidar, porque la contaminación la podemos frenar.